El talento de la feria San Juan del Río 2018 se viste de gala para recibir a los más grandes artistas Este viernes 22 de junio el rey de la taquilla El artista más impactante de los últimos tiempos Julián Álvarez Esta noche se me olvida que te di mi corazón Tantos besos que me diste Pero solo soy un simple terrenal Que vive alucinando Que eso de llamarte por la noche Mi colgar se me sigue dando Si hubieras ido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos Dudo que él te quiera como yo Y que tenga la buena intención de entregarte todo el corazón Eso no hará nadie más que yo Eso no hará nadie más que yo Afuera está lloviendo Y no sé si esto sea una señal Si la decisión tomada está muy bien o está muy mal Yo lo único que quiero es que no pierdas más tu tiempo Por mis besos Nunca te he dicho que yo soy un santo Y que soy vago Lo sabían muy bien Tú decidiste entregarme tus besos Pues me gustaste y también te gusté En el banco me notaron como distinguido Pero la verdad no soy tan importante El bajo perfil es mi cultura Y la neta que es muy raro Cuando me visto elegante Empresario de calidad eficiente Calmadito pero de carácter fuerte No me gusta lo corriente Yo por todo y todo el mundo me asomo Y vivo mi vida a mi modo Prefiero pasear a mi tesoro Que tener una casa de oro Viernes 22 de junio El rey de la taquilla Julián Álvarez ¡Qué impresionante! Puntos de 20 en Hotel Colonial Plaza San Juan Local Café Atmosfera 9 y Chotique Palenque de la Feria San Juan del Río 2018 ¡Vívelo! ¡No te lo pierdas!